cuando me volteé, el saco de dormir de Luis estaba vacío. ¡Perejil! A ti sí te voy a recomendar Perejil. Le tomé una foto porque me da mucho miedo. A lo mejor saca Perejil, no quiero ser la razón de que pase algo raro. ¡Hello, people! Mi nombre es Sara y bienvenidos a otro video de historias de terror de mis suscriptores. No sé por qué les encanta tantísimo esta serie, a mí me da mucho miedo pero bueno, como siempre ya sabes que si quieres que tu historia aparezca en uno de estos videos solo tienes que comentarla aquí abajo en los comentarios dale una manita arriba a este video si te gusta y compártelo con alguien que le dé miedo para que tenga pesadillas. ¡Crueldad! No, pero sí, espero te guste mucho y vamos a empezar con estas historias Esta es de NoPi2YL y dice Hola Sara, me llamo Yaritzi Soy un fan de tus videos y espero salir en tus videos con mi historia. Bueno Esto pasó cuando yo tenía 11 años. Yo tengo podría decir que un don que siempre he podido sentir, oír y ver cosas paranormales En fin Me había mudado de casa a una nueva de dos pisos Cuando entré sentí una vibra demasiado pesada hacía demasiado frío pero no le hice caso ya que pensaba que tal vez solo sentía eso porque era una nueva casa pero eso fue el peor error que pude haber cometido Esa noche mi familia se había quedado a dormir en la casa Esta tiene tres cuartos En mi familia somos cinco personas Mis padres y mi hermana mayor Yo y mi hermano menor En ese momento teníamos dos perritos Mis padres y mi hermana se quedaron en cuartos diferentes Yo me había quedado en un cuarto con mi hermano Yo soy muy difícil de despertar y es muy raro despertarme como sin nada En fin Eran como las tres de la mañana y había escuchado como algo raro como si alguien caminara sobre vídeos rotos fuera del pasillo Después se escuchó como que uno de mis perritos el ya más mayor estaba llorando y ladrando pero era solo un sonido No lo sé La verdad no le presté tanto atención Pero sus ladridos eran como de tal sufrimiento que la verdad no sé por qué me hice la valiente y decidí a ver qué estaba sucediendo Bajé al segundo piso y la verdad no había nadie Pero entonces vi que mi perro estaba muy agitado y le estaba ladrando como el patio Sentí una vibra muy pesada pero solamente agarré a mi perro y me subí a dormir Pasaron algunos meses y yo nunca le dije de eso a nadie Pero llegó un punto donde la vibra ahí estaba más pesada que nunca y aún se sentía muy fría la casa sin importar qué tanto calor hubiera afuera En fin Empezaron a pasar cosas sobrenaturales más seguido Se caían las cosas se abrían las puertas las ventanas Mis hermanos y yo incluso veíamos sombras y mis perros siempre le ladraban a mi patio Mis padres obviamente no nos creían Les decíamos que veíamos estas cosas de terror pero decían que no que seguramente era la imaginación o algo así En fin Esto fue hasta que un día ellos regresaron de comprar cosas para el hogar y vieron como el refri se abría totalmente solo Se movían unas sillas en la cocina y entonces ya nos creyeron decidieron ir con un sacerdote pero cuando el sacerdote fue a mi casa a tratar de bendecirla estando en la cocina literalmente un plato salió volando de la alacena y le golpeó la cabeza las sillas se empezaron a mover las ventanas se abrieron las luces se apagaban y se prendían y mis perros comenzaron a ladrar fue todo un caos el sacerdote decidió inspeccionar la casa y encontró un armario que estaba ahí desde que estuvimos nosotros en la casa era un armario grande cerrado con una llave lo abrió y encontró que la persona que vivía en la casa antes de nosotros era una persona que adoraba al maligno había hecho un pacto con él además que una vez en el funeral de su esposo se había robado la cruz de su tumba y se dice que al robar la cruz de una tumba antes de que se cumplan los nueve días el espitirú que se fue va a aparecer donde esté esa cruz y justamente en el armario estaba la cruz más aparte otras colgadas de cabeza en fin la verdad nos dio mucho miedo y el sacerdote decidió quemar todo lo que había en ese armario junto con el armario obviamente hizo algunas oraciones y desde ese día la verdad ya no ha pasado mucho ha estado más calmado y la vibra ha ido poco a poco bajando además de que el frío igual poco a poco se está yendo en fin yo sé que parece falso pero pues eso sucedió en fin besos y abrazos si suena demasiado de película pero está buena está entretenida oye yo si estaba así como oh my god pero te creo yo te creo esta historia es de Venus XD y dice hola Sara me llamo Ivana y aquí te digo mi historia tengo que decir que hace mucho tiempo yo tenía una amiga imaginaria ella era alta de piel pálida pelo largo y oscuro y ese pelo como que le tacaba la cara siempre también tenía un vestido blanco muy bonito en fin raro es que siempre que la veía ella estaba en una esquina llorando la primera vez que la vi de hecho fue en mi casa en una esquina de mi cuarto mi perro Duki se acercó a ella pero yo lo quité para acercarme a ella recuerdo que me estaba como tratando de hablar al principio fue difícil pero eventualmente nos encontrábamos hablando por horas la única regla que ella me ponía aunque se me hacía un poco raro es que yo no le dijera a mis papás que hablaba con ella se me hizo raro pero pues lo ignoré al cumplir siete años ella solo desapareció y no la volvió a ver durante años hasta ahora hace una semana estaba dormida cuando escuché una voz muy familiar abrí los ojos por inercia y ahí estaba de nuevo esta vez le pude ver la cara un poco mejor tenía el pelo a un lado y en sus ojos aunque eran muy bonitos se le veían muy tristes también la veía tranquila sus labios eran pálidos pero lo que más me llamó la atención eran dos cicatrices en sus mejillas eran como de una equis yo me quedé paralizada y muy asustada ella se acercó a mí y me dio un beso en la frente diciendo nunca te volveré a dejar niña recuerdo que una vez le conté de ella a un amigo mío que me caía muy bien a los días ese amigo en la escuela me contó que en su casa estaban pasando cosas raras y que se le había perdido algunas cosas también dijo que se le apareció una niña bastante parecida a la que yo decía o a veces decía que una voz aparecía y lo arrullaba yo le pregunté a mi amiga de esto ella me dijo que sí que en efecto ella estaba yendo a su casa a agradecerle por hacerme tan feliz ya que era de mis mejores amigos yo le dije que mejor ella lo dejara en paz y me hizo caso dejó a mí en paz a mi amigo aunque a mí todavía se me aparece de repente espero te haya gustado mi historia saludos desde Venezuela yo no sé mira o sea no me suena que te quiera hacer daño pero definitivamente me suena que estás haciendo un link ahí medio medio extraño últimamente he leído mucho Hana Kokun el manga leanlo es un niño fantasma y habla de que justo cuando como que tú le abres la puerta a un espíritu pues el espíritu también se está abriendo a ti y eso no siempre es bueno porque como que te pone vulnerable a otras cosas o sea si no es como el espíritu la de la niña que te haga algo o sea estás como abriendo la puerta a que cualquier otra espitiru te puedo hacer algo entonces yo trataría de evitarla si se puede pero al parecer no me apanicaría tan pronto porque no parece tener malas intenciones creo que creo que todavía podemos guardar el perejil pero no sabes que a mí mejor saca perejil no quiero ser la razón de que pase algo raro esta historia es de Alison y dice hola Sara bueno yo vivo en España específicamente en Logroño y vivo al lado de una casa es totalmente solitaria una vez me encontraba jugando con unas muñecas frente a mi ventana en la ventana de los vecinos vi como una mano se frotaba contra ella la verdad me asusté un poco ya que parecía que esa mano estaba llena de un líquido oscuro si sabes a lo que me refiero pero pensé que tal vez solo sería mi imaginación la verdad yo estaba jugando con unas muñecas viejísimas no sé por qué pero me dio un poco de miedo así que decidí mejor cerrar la ventana y me puse a jugar con el móvil dejé las muñecas a un lado de mi cama me dio miedo dejarlas ahí por alguna razón pero en fin no pensé mucho en eso y solo fui al baño a seguir jugando con el móvil sin embargo cabe notar que yo estaba sola mi abuela estaba en el trabajo y yo solo estaba con mi perro cuando salí del baño a revisar mis muñecas mis muñecas en vez de estar en la cama como yo las había dejado bueno cerca de la cama por alguna razón estaban arriba de un armario viejo cabe notar que era un armario al que yo apenas alcanzaba entonces miré que algo se movía en la ventana y vi una mujer con el pelo rubio y largo como pasar rápido me asusté porque yo había escuchado que hace unos días por esa zona una mujer rubia se había desvivido en fin no sé por qué me dio mucha curiosidad así que tomé a Gaya hacia una linterna para salir del edificio ya que realmente ya casi era de noche abrí la puerta de una patada pero me dio mucho miedo y cuando me quise regresar para mi casa esta se había cerrado miré al lado mío porque vi como una sombra pasar y tirar algo no sabía que era y tenía mucho miedo y de repente pasó una señora me dio sus llaves para abrir la puerta pero lo que me asusta más que nada es que me dijo que ella había visto a una mujer rubia con el pelo largo actuando algo extraño cuando caminaba hacia el edificio en fin la verdad no sé quién era pero estoy un poco asustada lo de las muñecas me saca mucho de onda o sea la mujer hay muchas mujeres rubias puede haber sido solamente otra mujer rubia que estaba medio sacada de onda siento que todavía eso tendría un poquito más de explicación lo de las muñecas me da cosa porque es como o sea el perro no puede agarrar las muñecas y subirlas a un armario a menos que tengas un oso de perro aparte del hecho de que estén viejas ¿qué onda con esta necesidad de las mujeres viejas de conservar sus muñecas? es que yo no lo entiendo en la casa de mis abuelos también mira le tomo una foto porque me da mucho miedo en la casa de mis abuelos hay esa muñeca en una cama sentadita yo siento que me ve la alma cada vez que paso por ese cuarto yo la verdad dejaría las muñecas en el armario y no las volvería a tocar ese es mi consejo claro que sí esta siguiente historia es de Fer y dice mi historia es la siguiente esto me pasó cuando tenía 6 o 7 aproximadamente estaba en mi cuarto en la noche durmiendo cuando de repente me despierto y escucho a mi perrita en ese entonces no sé por qué pero se puso a llorar lo que se me hizo raro ya que ella nunca ladraba ni lloraba ni hacía mucho ruido en fin yo la escuché en la cocina así que decidí salir de mi cuarto llegué a la cocina y vi que mi perrita le estaba ladrando a algo era una cosa como de 2 metros y ella estaba llorando como asustada al principio pensé que tal vez sería mi papá pero él estaba dormido después solo vi que esa sombra desaparecía yo decidí agarrar a mi perrita y llevarla a mi cuarto lo más rápido posible no sé cómo pero me volví a dormir bastante rápido un hora después me desperté pero y esta vez vi a la misma sombra pero parada frente a mí parecía que estaba como en un círculo de fuego o algo así al principio pensé que estaba soñando pero no era así empecé a gritar y a gritar y en eso llegó mi mamá en el momento en que mi mamá abrió la puerta esa sombra solo desapareció cuando le conté todo pensó que solamente era mi imaginación ya que era muy pequeña sin embargo ayer volví a ver esa sombra asomándose por la puerta de mi cuarto perejil a ti sí te voy a recomendar perejil a ti mira hay mercaditos no es por donde vivas por donde yo vivo hay uno que se pone los jueves hay otro que se pone los viernes y los domingos y los martes entonces yo la verdad iría al mercadito le diría oiga señor perejil te vas a la iglesia le dices oiga sacerdote señor le ponen agua bendita yo ando así de que hay consejos no sé de lo que estoy hablando amigos y yo digo que te consigas algo de protección porque ya no me está gustando no me está gustando no me gusta que esa sombra te siga no me parece bien esa historia es de Izuki y dice Sara te dejo mi historia por aquí para mí está chida es real porque muchos lo vimos pero bueno me dejo de rodeos me llamo Julián y tengo 15 esta historia me pasó cuando estaba en sexto de primaria estábamos en un campamento que organizaba en mi escuela todos los años esa es en la propiedad de la escuela pero solo en el gimnasio y el patio dentro de la biblioteca y la escuela general realmente pues no hacemos nada bueno estábamos jugando un juego cuando de repente yo y mi mejor amigo Luis vimos una persona bajando las escaleras era muy muy alto cabe destacar que todos lo vimos la verdad se nos hizo un poco extraño ya que se supone que como dije antes el campamento solo estaba en el gimnasio y en el patio nadie debería porque estar en ese edificio en fin vimos como ese hombre o lo que sea pasó entre los pasillos y luego entró a uno de los salones pensamos que tal vez podría ser alguien de limpieza pero la verdad tenemos nuestras dudas decidimos ir afuera del salón al que se metió y abrir la ventana para ver si podremos ver algo pero esa persona ya no estaba estaba todo oscuro prendimos unas linternas y nada ese hombre tan solo desapareció en fin sé que no fueron alucinaciones porque pues fueron varios chicos quienes lo vieron en fin más tarde en el campamento estábamos durmiendo en el gimnasio bueno si se puede decir dormir jugar a las cartas uno de mis amigos fue al baño y al volver dijo que había una araña grande así que todo mi grupito decidió ir a ver la araña en fin en lo que estábamos en el baño decidí asomarme de nuevo al gimnasio y en verdad puedo jurar que vi a ese mismo hombre sentado en las grandas viendo a los niños dormir tranquilamente le dije a Luis y él también lo veía los dos veíamos como el hombre apuntaba a un niño pero cuando San Santiago otro amigo salió del baño y nos tapó la vista por unos segundos el hombre desapareció y nunca supimos a qué exactamente estaba apuntando en fin nos acostamos en círculo y empezamos a hablar tranquilamente hasta que Luis nombró al hombre en ese momento todos se quedaron callados cuando uno de los chicos dijo ¿ustedes también lo vieron? unas horas después digamos a las dos de la mañana casi todos estaban dormidos menos Marcos y Luis estábamos callados sin decir una sola cosa yo tan solo miraba al techo hasta que escuché un cómodo tartamudeo pensé que sería una pesadilla de alguno de mis amigos pero Luis me tocó el brazo y apuntó a la ventana ahí estaba de nuevo el hombre parado a tan solo 15 metros y una ventana de distancia en ese punto desperté me di cuenta de que eso último solo había sido un sueño la verdad me tranquilicé un poco yo vi por la ventana y no había nada en fin decidí otra vez tratar de dormir y meterme al saco de dormir por completo cuando de repente sentí que alguien me golpeaba la espalda Luis estaba durmiendo de ese lado así que solo le dije a Luis que no me asustara que no era divertido sin embargo cuando me volteé el saco de dormir de Luis estaba vacío entonces me di cuenta que le estaba regresando a dormir después de ir al baño sentí como mi cuerpo celaba ya que él era la única persona a mi lado y si él no había sido quien me golpeó la espalda no había nadie más que pudiera haberlo hecho ya que todos estaban durmiendo lejos la verdad me asusté mucho sinceramente es la primera vez que hablo de esto con alguien en fin bendiciones y arriba el perejil arriba el perejil de acuerdo que sabio y lo que me da cosa es que como dices tú hay varias personas que lo vieron porque yo insisto a veces cuando una persona lo ve siento que pueden ser cosas de la cabeza o sea como que tú puedes tener tus cosas pero tener la misma alucinación que hay en el mismo momento está más complicado como no es en tu casa igual no es necesario que compres perejil pero aún así trata de estar con alguien cuando estás en la escuela porque no suena agradable esto que está sucediendo contigo te doy mucha suerte y protección ay perejil creo que sí recuerda que si quieres que en tu historia salga en alguno de estos videos coméntala aquí abajo en los comentarios o también si me quieres compartir alguna historia paranormal extraña que te haya sucedido coméntamela aquí abajo en los comentarios dale manita arriba a este video si te ha gustado y prende esa campanita de notificaciones para que te avise cada vez que esta chica suba un nuevo video eso ha sido todo por ahora envíaselo a alguien que le dé miedo claro que sí a su noche genial pero sí eso es todo y nos vemos en el siguiente video bye 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 y Gracias por ver el video.